Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos con una partida de Fortnite Últimamente está el evento de Thanos y sinceramente es brutal, o sea las partidas son muy buenas Estas partidas las saqué en directo en Twitch Que muy probablemente mientras están viendo este video estoy en directo en Twitch Acá abajo está el link en la descripción por si quieren pasar por allá Y acá les voy a dejar un fail bastante grande y luego una hermosa victoria Así que espero que lo disfruten, si quieren más vamos a reventar ese botón de like Y obviamente si quieren ver estas partidas en directo pueden ir a mi Twitch que es totalmente gratis Cuídense mucho y a disfrutar ¿Ese man creyó que cayó acá o qué? No tengo escopeta pero me la juego Casi me la pega ¿Qué cree que yo no tengo o qué? ¿Qué cree que no tengo o qué? ¿Qué no tengo? Putirri César Bueno eso estuvo bastante bien locos Oh acá hay alguien Acá hay alguien Hey un abrazo para Devinos Gracias por seguirme mi hermano Tienes Carlos, esperamos Mi gato se me metió un parce, no veo un culo Marica bájate de ahí Parce se me metió en toda la pantalla en ese momento Me llevo esto Venga Me llevo esto ¿Y qué más había por acá? Todo esto me sirve Y vámonos Bájate, 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 bájate Bájate Es que miren el cabrón O sea se me metió en toda la pantalla Y bien peludo Pero aprendiendo Se llega a algo ¿No? Surprise Madáfaka Qué buena ¿Qué es de que me maté esta? Mátenlo, mátenlo, mátenlo Thanos Mátenlo, mátenlo Mátenla Mátenla esa zorrita Mátenla esa zorrita Que me estaba Ay la zona Ese man me estaba molestando Thanos Venga, venga Y él baja acá y yo lo remato Para, está nada, está nada Yeah Nigga Otra vez Lo tenemos Vamos a ver si se puede Dale ahí, men Relajados Acá hay uno arriba Salto Ahí está uno Me queda solo uno Ven ¿Dónde estás Florecita Rocky A ese mariquí Tenerle cuidado Porque la verdad Qué buena Vamos con toda Ven Vamos a ver Vaya Eso no llega hasta allá Vámonos Antes, ¿qué? Ah Vamos No le pague Vamos Vamos ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Me morí! ¡Fuck me! ¡Me mató la zona! Vamos a tirarnos a la suerte, parce Vamos a caer por el lado de acá ¿Quién quita que estemos de buenas y nos caiga a nosotros en la cara? No me gusta lo que veo Si hay un golpe ¡Vale, dale! ¡Cuál es pobre! ¡Ah, que no me ibas a darme! ¡Gigi, compañero! ¿Qué pasó, amiguita? No tengas miedo, bebé ¡Estás sana! Tengo tres balas de escopeta No me jodas ¿Dónde está? ¡Sapiro! ¡Asticare! Pues por el lado acá Y yo sobre mi acaso Y vamos para arriba, me necesito altura ¡Ese cabrón se sigue volando, hombre! ¡Sumbo, quédate quieto! ¡Mira, es que son Son como tres de... Ya no tengo balas, menos Sí, más que joder Me van a quitar la que tanto le había dado ¡Qué cagada, parce! Tengo diez balas Pero ese área quedó tocadito ¡O no! What the fuck Otra guerra por acá de esas Y así es como me quedo sin balas Compañeros ¡Ah, qué cagada, parce! ¡Qué cagada, parce! ¡Qué puto susto me metió a eso, hombre! ¡Ah, el palo no me deja! ¡Sí, ye, ye! ¡Parse, el palo! Si ven lo que les digo del palo Ese palo es lo peor, loco Tengo palas Tengo madera ¡What the fuck! ¡Novecientos de madera! ¿Se mal quién era? ¿Dónde está la gente, hombre? ¡Pobrecito ese loco! Bueno, pobrecito ya ¡GIGI, compañero! ¡Piñezcar! ¡Vamos a ver! ¡Qué joder, Scar, el cabezón! ¡No me haya visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Ay, par de no me ha visto! Quedan tres ¡Ven acá! Lo mejor que podemos hacer Es no construir, men Estoy más que seguro Por allá un cabezón Si no construimos Tan o no nos va a ver tan fácil Fuck, eso fue demasiado cerca Es que si disparo también Este cabezón, me ve Vamos a estar aquí Lejando Quédate quieta, negra Quédate quieta, negra A ver si vale la pena Ponerme en Ay, viene para esos árboles No Ay, si veo Por la negrita No me veo No me veo No me veo ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Es que solamente quedaba uno ¡Oh, fuck! ¡Oh, my God, men! ¡Oh, nene! ¡Venga, venga! ¡Ay, ya no puedo hacer nada! ¡Iba a coger el guante! ¡Ah, qué cagada, men! ¡El man! ¡Mírenme! ¡Fue a dos de vida! O sea, solamente me hacía así Y Sí, sí, men Buena partida Estuvo buena, men En directo Para que vean que sí se puede ganar algo Pero buena, men ¡Qué brutal, parque! Vale el aplauso Vale el aplauso, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!